Amo tu luz y tu oscuridad, tu alegría y tu tristeza, tu debilidad y fortaleza, tu mentira y tu verdad, tu voluntad y tu desgano, tus pensamientos invisibles, tus sueños imposibles, tu blandura y tu terquedad. Amo tu compañía y tu soledad, tus sueños y desvelos, tus inquietudes y anhelos, tu ansiedad y tu paz. Porque el amor viene entero, no se puede dividir, entre lo malo y lo bueno, no es cuestión de competir. Por eso amo todo lo que eres, con tus aciertos y errores, con tu bondad y rencores, con tus días y tus noches. Porque quien ama no duda, solo ve la perfección. Y aunque somos noche y día, el amor mira hacia el sol. Pues el amor verdadero, solo observa la virtud, embaucador y hechicero, él solo puede ver la luz.